En la zona alta del páramo de nuestro municipio, más de 2.000 árboles nativos como alisos, coronos, churcos, sauces y otras especies fueron sembrados en una nueva jornada de reforestación. En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, más de 2.000 especies nativas entre alisos, coronos, cucharos, saucos fueron sembrados en una nueva jornada de reforestación que se llevó a cabo en el sector Cambrai, en el páramo de nuestro municipio. Uno de los predios de importancia hídrica de nuestro municipio, el predio Bihuacá, ubicado en la parte alta de nuestro municipio, ya dentro de áreas del municipio de Soacha, predio que surte el recurso hídrico para la gran mayoría de los acueductos rurales de nuestro municipio y obviamente también para nuestro acueducto municipal. Aquí en compañía de funciones de la administración municipal, comunidad del sector, llevamos a cabo hoy la siembra de cerca de 2.000 especies nativas, saucos, coronos, alisos y otras especies serán plantadas durante la mañana de hoy. La jornada contó con la colaboración de la estación de policía, la escuela de carabineros, funcionarios de la administración y habitantes de la zona. Contamos con el apoyo de la Policía Nacional, de la Escuela de Carabineros, contamos con la presencia del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, con comunidad de las veredas Bradamonte, Romeral, Aguas Claras que también se han vinculado y nuestras funciones de las diferentes dependencias que participan hoy en esta importante jornada. El objetivo de la administración para este cuatrenio es llegar a sembrar más de 40.000 individuos forestales para contribuir con el medioambiente cibategui. Una meta de plantar cerca de 40.000 especies forestales en los próximos cuatro años y esta es una de tantas jornadas que hemos venido adelantando a lo largo del año. Por aquí han pasado muchachos de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del municipio quienes también nos han colaborado aportando su trabajo para la siembra de estas especies forestales que producimos en nuestro vivero municipal. Eso es muy importante, que hubieran llegado a ese acuerdo porque sí vemos que es una necesidad. Yo represento aquí la vereda Julio César del municipio de Cibategui y estamos aquí con unos compañeros para colaborar aquí en esta jornada. El mensaje a la comunidad cibateña es para que hagamos un uso racional de los servicios públicos, para que contribuyamos en el cuidado del medioambiente, para que cuidemos nuestras fuentes hídricas, cuidemos el recurso hídrico y podamos tener un futuro mucho más sostenible. Alcaldía Municipal de Cibategui, garantía de buen gobierno.